Buenas tardes abuelita. Buenas tardes mi hermana. ¿Qué tal abuelita? ¿Cómo está? Bien usted. Ay, mi linda muñequita. Oye, está bonita. Sí, está gordita. Así las tenemos. Hola abuelita. Mi bella muñeca, bella muñeca. Qué linda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Como aquí me siento feliz. ¿Por qué venimos a verla? Sí. Nosotros también estamos felices de verla. Me hacen falta sin hipocresía. Y mire, les traemos ahí unas sorpresas. ¿Qué sorpresa? Comida. Comida. Hoy le traigo pescado. Sí. ¿Le gusta el pescado? Ah, sí me los comí. Para Semana Santa desciendo. Pescadito. Pescadito. Ah, pero les trajimos para Semana Santa, trajimos los pescados secos. ¿Le dieron? Sí, pero lo hicieron antes. No teníamos que comer. Ah, vaya. Pero al menos se los comieron. Sí. Pues sí. Lo importante es comer. No importa que antes haya sido eso. Pues sí, hay que darse gusto. Buenas tardes, don Herbert. Buenas tardes. ¿Qué tal? Yo digo que bien. Qué bien, ¿verdad? Bien amolado, diga. Bien amolado, diga. Bien amolado, diga. Bien amolado, que cabe. Pues sí. Así es. Ahí traemos la otra despensa. Una despensa muy bonita. Gracias a la señora Luisa Portillo. Gracias a doña Luisa Portillo. Que la bendiga, Dios Cristo Santo, que le quiera las bendiciones a ella, a toda su familia y a las personas. Ay, tan linda la buena. Porque las bendiciones de un anciano llegan, ¿verdad? Primeramente Dios. Mire, lo más importante, pida por nosotros saludos. Porque nosotros con saludos ahí andamos, para arriba y para abajo. Eso es lo más importante. Sí. Pero pues en el video anterior, cuando ustedes me contaron de la muchacha que murió de cáncer, créanme que me fui así pues con lástima, ¿verdad? Pobrecita. Sí. Y estaba bien jovencita ella. Sí, 33 años. Ah. ¿No tuvo hijos? No tuvo hijos. Pobrecita. No dejó familia. Ajá. Y murió de cáncer. Ajá. Ay, no. Y el cáncer es terrible. Sí. Y primero, lo primero le quitaron una camilla. Ay, de verdad. ¿Y eso por lo mismo? No, eso fue, fue, este... Fue una, como cayera, no sé si lo que tuvo. O sea que ella no solo tenía cáncer, tenía más cosas. Sí. Sí. ¿Diabetes? No, no, no. No. Pero una camilla la tenía en mi bar y la otra se le desgazó. Ajá. Ajá, pero yo creo que fue una caída. Sufrió la pobre mujer. Ajá. En el tiempo de que la caída no se veía que quedaba para más, se le cortaron. Y a ella le prestaron ustedes el baño portátil. O sea que ustedes hicieron una obra de caridad. Ajá. A ella se le prestaron para sí porque yo ya lo ponía acá de la hora. Ajá. Ajá. Le ayudaban. Pobrecita. Ajá. Le ayudaban de regreso al baño. A mí me querían poner en mal con usted. Ajá. Para que ella no le ayudara. Ajá. Para que ella no le ayudara. Ajá. Pero, por eso le dijeron... Pero no lo lograron. Hay que investigar bien las cosas. Eso es lo mejor. Me contaron de que yo lo había vendido. Pues. Ya sí le dijeron. Ajá. A mí no me gusta dejarla ajena ni tampoco venderla ajena. Ajá. Porque yo a eso sí, 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 no me gusta. A mí no me va a gustar que me quiten algo, mucho menos yo le voy a quitar algo a alguien. Ajá. Sí, eso me dijeron. De que usted lo había vendido. Ajá. Ajá. Y que había dejado a la ni angelita así en su baño. Y del baño ahí está. Sí. Ya no le ayudé a ese señor, me dijeron. Sí, ay, porque, verdad, este, uno es de buen corazón. Y dije yo, bueno, voy a investigar bien cómo son las cosas. Dije, y ahí vamos a ver. Y sí, ahí veo yo que sí, usted me dijo la verdad. Y hicieron una obra de caridad también con la muchacha porque le prestaron ese baño, pero ya se lo dieron de regreso y ella falleció. Ajá. Pero a mí me dirían, a usted le contaron que yo lo había vendido, que yo lo había vendido. Ajá. No. Y veo que no. Y el baño ahí está. Y la muchacha, ¿qué era de ustedes? Familia. Ajá. De ellos, de ellos era sobrina, pero yo era prima. Ajá, ya. Pero estuvo a campo en el hospital, sí. Ajá, sufriendo pausas, la pobre mujer. Ajá. Como si no podía respirar. No, no, no estaba, ya estaba entubada. Ajá. Y le decía, ya el dolor que no soportaba de que le diera. Ajá, sí. Ajá. Es que usted, mamá, mamá, vos, hermano, sí, déjenme ir, tífete. Ajá, déjenme ir, tífete. Ajá, déjenme ir, tífete. Ustedes no me dejan ir, tífete. Muriendo a pausas. Qué triste. Es pescado, abuela. Sí, es. Grande bolsa de pescado, ¿verdad? Miren, qué pescadote más grande, ¿no? Sí. Sí, pero estos aguantan pa' mañana. Ah, sí, ya no. Sí, eso que sí, ¿verdad? Sí. Ajá. Bueno, esta defensa es gracias a la amiga Luisa Portillo, ¿eh? Pescado, sardinas, coditos, aceites, maicenas, sopas, unos sucos para hacer fresquito, azúcar, espaguetis. De todo, les envían, miren, qué galán, ¿verdad? Miren, abuelita. Sí. Papel, jugo, huevo, dos cartones de huevo, miren. Cebolla, zanahoria, de todo, un poco. ¿Felices? Ay, sí. Le echamos las bendiciones a las que nos mandan estos y a ustedes también. O sea, que a ustedes se les da las muchísimas gracias porque si no fueran por ustedes, nosotros no tuviéramos ni nada, ¿no? Porque ustedes, o sea, desde que ustedes nos conocieron a nosotros, nosotros empezamos a tener las bendiciones que han venido. Gracias a Dios y a las señoras que nos mandan y ustedes que igual están pendientes. Somos el puente, ¿verdad? Para que las ayudas les lleguen. Sí. Ustedes también se te dan las gracias porque... Sí, nosotros muy felices también de traerles todo esto. Que Dios bendiga a esas personas con mis bendiciones. Sí. Esto se las manda la niña Luisa Portillo. Luisa Portillo. Luisa Portillo. Bendiciones para ella y que por sí le damos las gracias porque... No es para que las personas lo hacen. Sí. Imagínense una despensa así que, o sea... Sí, alamba, ¿verdad? No te quiera mandar. Sí. Sí. Más ahora que todo está bien caro. Sí. Es una bendición. Yo siempre le he dicho a todas las personas... Esta es avena, mire. Esta es muy rica. Avena de fresa con leche. ¿Qué lo diera yo por eso? Bueno, vamos a mostrar la factura. Por acá, si querés. Salieron 96, 28. Más las verduras, ¿verdad? Ajá. Las verduritas yo se las regalé. Porque sinceramente no alcanzaba. Solo en el pescado gastamos 15 dólares. Ciego. Sí. Así es de aquí, así. A la abuela contenta, la carita. Mire, en el camarón. Le encantan los camarones. Me dicen. A mí me da pena, pero a mí sí me encanta el camarón. Y la vez pasada venían dos libras, ¿verdad? Sí, el camarón está un poco caro. A siete dólares estaba la libra de camarón. O muy grande el camarón, porque hay pequeñitos también, ¿verdad? El camaroncillo, pero estos no. Esos eran camarones de verdad. Camarones. Bien ricos. Pero son buenos. Sí. Es como el cangrejo de arriba. Ah, el cangrejo negro. Sí. Sí. Antes yo, antes de que me pasara esto, este es mi accidente que me pasó, a veces cuando me quedaba, o sea, sin trabajo, nos íbamos con él, con otro tío que está debajo, nos íbamos por el río a cangrejear. Ah, Raúl, ojalá mi mal espero así, mire. Grande. No aguantaban hambre, ¿verdad? Pero ¿y ahora ustedes? Yo, porque sinceramente yo, porque ahorita yo no puedo para nada. Pero desde entonces, ¿qué es? Molestó la camina ya no. Ya no pudieron. Ya hasta ustedes se privaron de cosas. Sí. Es triste, ¿verdad? Sí. Él, él ha sido nuestro padre cuando... Don Calín. Ajá. Sí. El espacio. Porque desde que yo tuve el accidente, ya, 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 ya lo pude ayudar a la gente. O sea, así como hacía antes, desde que yo les ayudaba y vendía, porque yo bastante, hoy, hoy en día veo que bastantes, como, vienen con sus pagos a pasar a los, a los, este, light club, donde venden cerveza. Vale. Malgastando el dinero. Yo es, yo cuando recibía pagos, ¿verdad? Ajá. De un solo, para la casa. Qué galón. Yo no me andaba quedando. Ya era llegando aquí, todo más lo suyo, su parte. Qué bien, ajá. Hasta me iba con... Y te iba con buen hombre este. Sí. Yo sé, me iba con él el siguiente día. Ajá. Que, que esa, este, la nieta de ella, la que vivía aquí, alguien en ese cuarto. La Nuri. Ajá. Se portaba, desde entonces, se portaba bien. Pues sí, como usted traía dinerito. Ajá. Ahora como no trae nada. Ajá. Pues sí. Ajá, pues sí. Estaba ayudando también para el estudio, porque si no, yo no saco su bachillerato. Ajá. Pero igual. Usted le ayudó a que ella sacara el bachillerato. Ajá. Sí. No, yo le compraba todo. Ajá. Y ahora ella con lo que les pagó, ¿verdad? No les ayuda en nada. Ajá. Es maldita que les ayudan a ellos, porque yo solo les ayudaba. Ajá. Ajá. Sí, usted también. Ajá. 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 Ya cuando esté curado, le vamos a hacer una página para buscarle un su amor a usted, una muchacha buena, porque se ve que usted fuera buen hombre. Sí. Para si hay alguna suscriptora interesada en conocer a Don Gerber, ahí está. Un buen hombre. Un buen hombre. Un buen hombre. Un buen hombre. Y es bien alto, ¿verdad? Bien alto. Un buen hombre. Ajá. ¿Como cuánto mide? Un ochenta. Un ochenta y dos. Un ochenta y dos. Sí, es bien grande usted. Ajá. ¿Él tiene el mismo puerto de Don Victor? No. Es más grande Don Gerber. Sí. Don Gerber es más grande. Ajá. Y el cuerpo es mejor el de Don Gerber. Sí. Ajá. Es más delgadón. Ajá. Sí. Así es que ya saben, si hay alguien que... Va de las chicas. Ahí está Don Gerber. Que vengan las chicas a conocerlo. Buen hombre. Sí. Vamos a hacer la invitación a las chicas de que vengan. Yo me voy a nervioso. Él se ve bien. Él es humilde. Él es humilde. Él es humilde. Él es humilde. Ajá. No. No. No le vamos a hacer una que ella lo va a mandar, o que le va a pegar, o que le va a sinchasear, o lo va a amarrar. Sí. Porque usted se ve así como que lo puede moldear una mujer si no está listo. Que lo puede dominar. Ajá. Pobrecito, ya me imagino después. Se van a notar todas. Ajá. Bien golpeado fuera a trabajar. Ajá. Ajá. Ay. Qué jorad. Ahí lo vamos a ayudar. Ahí me llama. Vamos a hacer videos. Ajá. 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 Bueno, quizás ya nos vamos, don Germán. Ya. Ya, ya nos vamos. Ay, qué triste. Qué triste, de la abuelita Jaluta. Ajá. 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 Gracias.